Identificada plenamente con los presupuestos expresados por Fidel en el concepto revolución, la nueva constitución cubana no sólo supera con creces la constitución vigente, mantiene las esencias de las conquistas logradas durante estos 60 años de procesos revolucionarios, sino que se proyecta con enfoques y elementos novedosos que la hacen pues salvaguarda de derroteros por seguir. Por la garantía de ese futuro, estamos en esta jornada memorable del 24 de febrero del 2019. Por lo tanto, queremos saber a esta hora de la mañana cuántas cubanas y cubanos ya han ejercido su derecho al voto. Y por eso, a nuestro lado, acá, en la Comisión Electoral Nacional, la secretaria de esta comisión, María Esther Bacayao Martínez. Buenos días, bienvenida a nuestra transmisión especial. Muy buenos días. Tienes en tus manos el parte de las 11 de la mañana, la más actualizada información que revela lo sucedido hasta las 9. ¿Es así? Exactamente. O sea, lo damos a las 11, pero es un cierre que se hace hasta las 9 de la mañana. Y nosotros podemos informar que ya hasta las 9 de la mañana habían votado o habían ejercido su derecho al voto 2.690.419 electores. Esto representa el 30,64% del total de electores en lista actualizada. Esto para nosotros es un buen resultado. Hemos hecho algunas comparaciones exactamente con el proceso que se llevó a cabo recientemente para la elección de delegados y provinciales y diputados. En el 2018. En el 2018. Y estamos en un 11% superior a la concurrencia a las urnas de nuestros electores. Para nosotros que evaluamos los procesos es un resultado muy bueno para las 9 de la mañana. En estos minutos se está procesando la información de los electores que hayan votado hasta las 11 de la mañana. Y se informa entonces a la 1 de la tarde por nuestro vicepresidente de la Comisión Electoral Nacional. ¿Te asisten no solo las estadísticas sino también una experiencia de cuántos años ya imbricada desde la Comisión Electoral Nacional, María Esther? Sí, inmersa en estas actividades electorales llevamos ya algunos años. Y yo creo que a todos nos ha satisfecho mucho lo que hemos hoy podido explicar y decir a nuestro pueblo. Yo creo que da muestra de la organización de nuestras autoridades, de la posibilidad de los colegios especiales, de la posibilidad que se ha divulgado de poder dar nuestra ratificación o no. Estamos diciendo que es el derecho del elector a acudir y su voto es individual y su voto es secreto. Pero el solo hecho de que contemos con 198 colegios especiales, el solo hecho de que podamos estar en otros lugares, incluso pensamos que con la situación de la capital, con la cantidad de electores, de vecinos que tenemos en casa de familiares, con las brigadas que se han movido, con otros que hoy están disfrutando vacaciones en hoteles y otros que están ingresados en terminales viajando, la posibilidad de poder votar en cualquier colegio, siempre que yo demuestre que no puedo llegar al colegio en el cual estoy residiendo y me corresponde, pues ha sido una posibilidad más para que nuestros cubanos acudan a las urnas y manifiesten su voluntad. Para aclarar que este dato que estamos dando es de los colegios que están hoy votando en nuestro país, ya la presidenta en su primer parte explicó que se realizó el fin de semana pasada en el exterior y que estos datos que hemos hoy dado no refieren los resultados del exterior, sino de los colegios, de los más de 24 mil colegios que hoy están aquí en Cuba, abiertos para que todos los cubanos ejerzan sus derechos. María Esther, por supuesto que a la Comisión Electoral llegan las informaciones procedentes de las comisiones electorales provinciales, ¿es así? Bueno, en realidad llegan desde los municipios. Nosotros tenemos un sistema informatizado desde el municipio, pero esto tributa desde el colegio. El colegio es la base de todo proceso electoral. Ahí se procesa la información, ahí es donde vamos a ejercer nuestro derecho, ahí es donde se realiza finalmente el escrutinio, es la mesa la única que tiene esa facultad. Informatizados estamos a partir del municipio, tenemos un sistema que fue diseñado por la UCI, que hoy lo trabajamos con ellos y que a partir del municipio se genera. Eso permite que el municipio llegue a la provincia con una inmediatez rápida, o sea, con inmediatez y de ellos a nosotros, y poder entonces informar a nuestra población con rapidez. Recuerden que tenemos municipios en lugares intrincados, que hay un plan de comunicación que prevé desde un móvil, pero prevé radioaficionados, que tenemos involucrados en esto muchas personas. Se habla de más de 400 mil personas que de un modo u otro están participando directamente o indirectamente en las votaciones. Exactamente, directamente o indirectamente, porque el grupo de apoyo y de respaldo que tenemos de otros organismos, Transporte, Comunicación, Joven Club, Texas, los eléctricos, yo creo que no ha faltado nadie. Empresas que hoy en las provincias, en los municipios se le dicen los padrinos, porque apoyan con transporte, apoyan con enlaces, y eso para nosotros es muy importante para poder tener inmediatez en la información que brindamos. Una inmediatez que también fue comprobada en la prueba dinámica que fue efectuada el fin de semana pasado, y me imagino que a esta hora de la mañana también tengan ustedes referencia de aquellos dobleces que han logrado eliminarse, ya hoy cuando de veras estamos en votación. Bueno, de hecho, nosotros ayer en la tarde se dio por el estelar el listo por la presidenta, porque precisamente se comprobó con todas las comisiones, a todos los niveles, que el 2,52% de los problemas que habían sido detectados en la prueba dinámica habían quedado resueltos. Eso no quita que hayamos tenido alguna que otra incidencia, pero todo ha quedado resuelto, y hoy tenemos éxito en el proceso que estamos desarrollando. Bueno, muchísimas gracias entonces por, a pesar de tantas ocupaciones que a esta hora de la mañana pues tienen, desde acá desde la Comisión Electoral Nacional, nos dediquen un tiempo para que la teleaudiencia conozca de cómo anda el proceso, de cuántas cubanas, de cuántos cubanos han ejercido su derecho al voto. Nosotros volveremos con más en los próximos minutos en esta transmisión especial.